... durante efectivamente 20 años. ¿Y ya estás acostumbrado obviamente a esto? Pues sí, pues qué te digo, no es padre como ahorita venir a hablar de manos quietas y estar hablando de mi familia, pero se entiende y pues con el paso de los años también uno aprende a ser más tolerante y a decir, padre, no pasa nada. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y de veras gracias.